Ahora sí parezco licenciada en inglés. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25. Mi nombre es Inés. Como seguramente habrán visto en el título de este video, vamos a hacer un maquillaje especial para cuando uno se tiene que tomar las fotos tamaño carnet, fotos tamaño pasaporte. Es decir, para cuando tienes que tomarte foto para ciertos trámites. ¿Por qué decidí hacer este video? Pues bueno, tengo que hacer unos documentos en Perú y me están pidiendo unas fotos, pero pues no me ven en Perú, ¿verdad? Estoy aquí en mi casa. Por el momento no puedo viajar y estaba con esa preocupación de que, rayos, ¿cómo me voy a tomar fotos si no estoy allá? Y luego dije, ¡Duh! Tengo una cámara. Tengo todo necesario para tomarme yo misma las fotos y pues obviamente enviarlo por correo a la persona que tiene que imprimirlo y luego ya ellos lo van a cortar y todo en forma de la foto del tamaño. No sé si es carnet o pasaporte lo que necesitan en el lugar donde voy a recoger los documentos. Y pues digo que voy a recoger, entre comillas, porque no voy a ir yo, porque normalmente por el momento no puedo viajar a Perú. Estoy que me muero de las ganas por viajar a Perú, chicos. No saben. Pero por el momento no puedo viajar. Así que mi mamá va a recoger esos documentos, pero sí o sí necesita esas fotos. Así que en este video vamos a hacer el maquillaje para ese tipo de fotos, ya que muchas veces es mejor tener un maquillaje básico, por así decirlo, que se note que uno tiene maquillaje, pero que no se vea muy cargado para las fotos. Porque dependiendo para qué tipo de trámite, son fotos que siempre van a estar allí y de una u otra forma necesitas que esas fotos se vean bien formales. Así que en mi caso muy personal, prefiero que se note que tengo maquillaje, pero no algo exagerado a mi punto de vista. Pero ese es mi gusto personal. Y obviamente para ese tipo de fotos formales, uno necesita pues la ropa adecuada y el fondo adecuado. Y todo eso se los voy a mostrar en este video. Así que vamos a ver el maquillaje que voy a hacer, el outfit que voy a utilizar y el fondo que voy a colocar. Todo eso chicos en este video. Así que sin más que decir chicos, empecemos con este video de maquillaje, outfit y setup. El fondo que voy a utilizar. Empecemos de una vez. No sé si está de más decir, pero antes de maquillarse, recuerden siempre lavarse muy bien el rostro, exfoliarse si es posible para que la piel esté lo más suave posible y colocarse un serum. Cuando voy a tomarme fotos y pues quiero asegurarme la primera que todo salga bien, dentro de lo posible, que no haya ningún problema con los productos de maquillaje, pues para esos casos prefiero utilizar, como diríamos en Perú, la vieja confiable. Es decir, productos que ya he utilizado antes, productos que ya conozco y que sé que me van a servir para no tener sorpresas y que a la hora de la foto el maquillaje no me favorezca. Así que esto va a ser una especie de productos favoritos, más o menos. Es decir, productos en los que confío, conozco y sé que me va a ir bien con ellos. Vamos a empezar con lo que es el rostro, el primer. Y para eso voy a utilizar este primer de la marca Rare Beauty, que cuando hice el video utilizando esos productos, los voy a dejar aquí en pantalla y también al final de este video. Este primer me gustó bastante, así que vamos a utilizarlo. Es el primer Pore Diffusing Primer. Es decir, que te va a ayudar a disimular la apariencia de los poros. Este primer es muy bueno. Sé que la marca Rare Beauty ha sacado más productos. Creo que hasta una base ha sacado. Estoy tentada en comprar, pero no estoy muy segura todavía. Ok, es normal que mi rostro se ponga así rojo porque estoy haciendo un poquito de presión. Cada vez que sobo mi rostro, simplemente se pone rojito. Así que no nos asustemos. Ok, con la vinchita aquí para que agarre mejor mi cabello. Ahora vamos con lo que son las cejas. Y este es uno de mis productos chicos favoritos. Es la marca Cover Girl Easy Breezy Brown. Y este es en el tono Rich Brown. Esto me gusta bastante porque antes y tengo fotos chicos. Oh my God, qué desgracia. A veces Facebook me recuerda a fotos antiguas y pues es el tiempo en el cual recién estaba aprendiendo a maquillarme y hacía mis cejas, pero así, o sea, muy exageradas. Lo que me gusta de este producto es que las peino. Ok, tengo que sacar bien el producto porque quiero que se vean lo más naturalitas posible. Me gusta porque tiene bastante... Ok, por eso me gusta... Por eso prefiero hacerlo sin la base porque si se ensucia algo simplemente lo limpio. Me gusta peinar las cejas con esto porque las peina y les da el color. Pero tengo que hacerlo bien suavecito porque no quiero que el producto quede como una mancha sino que se quede solamente en los pelitos de la ceja y pues ya creo que se puede ver la gran diferencia. Este de aquí... Bueno, hay muchas marcas pero este de acá de Cover Girl que es Rich Brown un marrón bien, bien... marrón. Me gusta bastante. Esto lo compré por casualidad. Estaba en el súper y en la sección de maquillaje especialmente lo compré en Winn Dixie. Ok, miren, o sea, creo que con esto ya no necesito más pero al momento de colocarme la base ya voy a poder ver mejor. Bien despacito para que el producto se quede en los vellitos. Si lo aplastan un poquito más el producto se va a manchar en la piel. Siento que para un maquillaje natural esto es más que suficiente. Si por A o B siento que lo he manchado un poquito o el producto ha tocado mi piel pues con un cepillito simplemente termino de peinarlo para sacar el exceso de producto pero bien despacio porque no quiero sacar todo el producto. Ok, me encanta chicos, me encanta este efecto así súper natural. Ahora sí, aparentemente ya tengo las cejas vamos con lo que es el rostro. Voy a utilizar esta base de Fit Me el Mate Poreless este es el que utilicé en mi último video de productos nuevos que si no lo vieron está muy bueno chicos les voy a dejar aquí también en pantalla. Esta base es nueva para mí pero la utilicé ese día me encantó. Luego otro día me volví a maquillar porque iba a grabar pero luego no grabé pero la volví a utilizar para ver qué tal y me ha encantado bastante esta base. Lo único que no me gusta es que no tiene la varita o el palito o sea simplemente tienes que ponerlo con el dedo eso es lo único negativo para mí de esta base pero me ha gustado bastante así que para este video dije ok vamos a utilizarla además que siento que es mi tono y hablando de tonos y este es en el tono 220 natural beige o beige natural y la esponja que voy a utilizar es esta sí es una vieja confiable esta es mi esponja favorita de todos los tiempos la de Real Techniques la anaranjada que tiene este lado plano esta esponja chicos es mi favorita súper suavecita pero dentro de todo consistente y que te deja dentro de todo un aspecto natural y pues al decir natural no te va a cubrir absolutamente todo o sea granitos cositas puede ser que se noten ya si quieren más cobertura pues se colocan una segunda capa de base pero esta esponja chicos es es de las primeras primeras que empecé a utilizar cuando empecé a maquillarme con esponjita justo ayer la noche me salió un granito tengo como tres uno dos y otro por acá que no sé si es porque ayer me comí un chocolatito y cuando como chocolate después de tiempo mi piel tiene esta reacción de que me sale me salen como con unos granitos pero no me pude aguantar el antojo voy a agregar un poquito más a estos lados y como pueden ver aún se ven rosaditos un poquito por acá vamos a darle otra pasada a esta base ya con la segunda capa se ve un poquito mejor ahora vamos con el corrector para iluminar la mirada voy a utilizar este de Dose of Colors en el tono 13 Light Medium y voy a utilizar para la zona del bozo uno un poquito más del tono de piel no tan claro voy a utilizar este de Maybelline Feed Me en el tono 20 Sun Sable Sun Sable vamos a empezar primero a difuminar el contorno más claro con el corrector de esta forma hacia arriba para levantar más la mirada luego con lo que queda de producto hago también el párpado obviamente si ustedes quieren utilizar una base que tenga muchísima más cobertura está bien es preferencia personal pero en mi caso me gusta hacer este tipo de fotos lo más natural posible porque normalmente me he tomado fotos en las cuales me he puesto bastante maquillaje y cuando he visto el resultado final no me ha gustado el resultado simplemente no me ha gustado así que no quiero nada súper exagerado para estas fotos normalmente es una foto más formal porque es para documentos así que uno quiere algo elegante más o menos pero sobrio dentro de todo es como si van a ir a una reunión muy importante formal o a la ópera van con maquillaje o con una vestimenta que sea propia elegante pero sobria que si fuese una coachela por ejemplo que es más extravagante que es más outfits más fantasía siempre el maquillaje tiene que ser muy de acuerdo a la ocasión ok entonces ya tengo todo el maquillaje en el rostro ahora viendo bien las cejas ya puedo como que más o menos ver en qué pedacitos me falta un poquito más y en este momento es cuando ya utilizo el lápiz para los detalles finales de la ceja este de la marca Bisú en el tono árabe ya que en este momento el producto que me puse de Covergirl ya secó acá también utilizo para marcar esto un poquito más entonces no se va a manchar pero si me coloco el producto de Covergirl esa como máscara para cejas y luego me pongo esto como todavía está fresco se va a hacer toda una mazamorra así que mejor dejar que esto seque para luego recién hacer los detalles con esto cepillo la parte de adelante para hacer ese efecto difuminado voy a utilizar ahora este producto de Saint Lux este gel para cejas no es de los gels de ahora que te deja las cejas laminadas este si te las mantiene en su lugar pero no es tan potente pero justamente me gusta porque es así las mantiene en su lugar pero igual hay un efecto natural por así decirlo que si me gustaría probar ese efecto y que posiblemente lo vean en otro video ya mis cejas están listas ahora vamos a sellar la base con polvo y este es uno de mis polvos favoritos lo tengo desde hace tiempo pero es que miren que grande es así que demora en acabarse este esto de acá lo compré hace años atrás cuando estábamos con mi esposo en Francia estábamos en Francia pero manejamos de Francia a España a Turel y pues eran como algo de 6-7 horas manejando y cuando llegamos allí había una placita y pues buscando maquillaje encontré este polvo me dijeron que era muy bueno y todo y en ese tiempo yo no conocía nada de maquillaje así que la chica me dijo este de acá es muy bueno es este es bien suavecito bien como se puede decir ligero y pues me convenció y lo compré y este es uno de mis polvos favoritos chicos este es el tipo de producto que cuando se me acabe definitivamente lo voy a volver a comprar y este es en el tono claro es en el tono 20 invisible blend es un polvo invisible por así decirlo porque es bien bien ligerito vamos a colocar también aquí arriba para sellar el corrector que me puse en los párpados y si hablamos de productos de la vieja confiable esas brochas de beauty creations son buenísimas este set creo que se llama pink wars creo que viene en una cartuchera rosada este set de brochas es muy bueno creo que alguien me estaba preguntando sobre las brochas que usé en el video de productos nuevos estaban buenas pero bueno además eran brochas pequeñas no eran brochas grandes así que no podría como que comparar comparar pero esas brochas me encantan siento que las brochas ese set de brochas de beauty creation me encantan tengo otro set que lo voy a utilizar en otro video de productos nuevos de beauty creation a ver que tal son son brochas es otro set de brochas pero a la vista la siento como un set más no sé siento que esta se vende mejor calidad me encanta el tono me encanta el mango o sea me encanta todo de este juego de brochas y todas las brochas del juego me gustan las de rostro las de ojos todas todas me gustan para contornear de rostro chicos estos dos son mis productos favoritos productos que sé que no me van a decepcionar es este de aquí de la marca bueno no sé cómo pronunciarlo es Anne Annie Annie Fougier esto no sé si lo encontrarán aquí en Estados Unidos yo lo compré esto en Francia pero esto contorne lo compré en un supermercado en esos estantes pequeños dentro de los supermercados ahí lo compré así que no sé si esto es alta gama es de farmacia no sé pero este me encanta y las veces que lo he utilizado nunca me ha decepcionado este es el tono Faudre Soleil siempre lo presiono y luego ya lo jalo un poquito y hago la cara de pescadito lo que voy a hacer con esta brochita es colocarme polvo también al final de mi frente y esto ya es cosa de cada uno las personas que tienen frente grande pues le queda bien bonito ponerse el contorno porque les da dimensión y de una otra forma hace que su frente no se vea tan grande pero mi frente pues es pequeña pero como les he dicho antes yo me coloco igual el contorno para que me dé dimensión y no se vea una pasta blanca o sea todo con dimensión y esto un solo tono no me gusta también que tenga dimensión ahora vamos con lo que es la nariz contorneamos y lo que he estado haciendo últimamente es subir el contorno para que se marque desde arriba y luego un pequeño puntito aquí en el centro bueno en el centro terminando mi bolita antes no me gustaba mi nariz porque es como una bolita prácticamente pero ahora me gusta y marco más esa bolita vamos ahora con lo que es el rubor y de rubor voy a utilizar este de milani que me gusta bastante este es en el tono 08 tea rose y como pueden ver aquí si lo compré en oishle este lo compré cuando estaba en perú y me costó 54 soles vamos a utilizar esta brocha de rubor siempre me gusta utilizarlo con brochas bien gorditas y me gusta ponerlo aquí en todo todo este lado para lo que es ojos voy a utilizar una sombra bien bien ligerita vamos a utilizar esta paleta la de luis torres con beauty creation y voy a utilizar solamente estos tres tonos chicos o sea quiero algo súper súper ligerito para los ojos vamos a utilizar este de aquí under my skin creo que está bien fuerte así que vamos a sacudirlo porque no quiero nada exagerado ok y en la esquinita un poquito de esto nada más bien poquito en la esquinita y lo voy a difuminar muy muy bien así bien bien ligerito nuevamente una puntita nada más en la esquinita y luego difuminamos bastante bastante y nuevamente estos son tonos súper súper básicos o sea cualquier marroncito de cualquier paleta y cualquier mostacita no tiene que ser necesariamente esta paleta y lo digo porque no sé ni siquiera si esta paleta sigue disponible vamos a utilizar un poquito de este clarito aquí para que quede cierta luminosidad pero no voy a colocar nada brilloso porque nuevamente no quiero brillos para esta foto algo sumamente sobrio esta no es una foto glam es una foto para algo bien formal así que quiero que tenga maquillaje que se note que tengo maquillaje pero nuevamente algo súper súper sobrio porque pues es para documentos vamos a delinearnos los ojos chicos y voy a utilizar este delineador el de Bisou mi delineador favorito el plumón delineador mate y vamos a hacernos una línea bien delgadita no nos vamos a hacer colita de gato nuevamente queremos que este maquillaje sea lo más natural posible así que no colita de gato solamente el contorno del ojo pero bien bien bajito que casi ni se note que lo tenemos a este punto no sé si voy a colocarme pestañas postizas porque nuevamente o sea a menos que tengan unas bien chiquitas las pueden colocar esta máscara de pestañas que la utilicé en el video de mis productos nuevos y me ha gustado bastante me mantiene rizo así que vamos a ver cómo se ve sobre todo ahora que no tengo mucho maquillaje en los párpados tengo que abrir muy bien los ojos para que las pestañas no se manchen que seca un poquito esto y le damos otra pasada voy a utilizar este separador de pestañas es de la marca Do Color este lo compré en México para que se vea más intenso el negrito vamos a utilizar este lápiz de L'Oreal silquísime vamos a colocar en la marca del agua superior abrir bien los ojos para que no nos piquemos porque no sé cuántas veces me he picado con esto último ya no hace tiempo lo que sí quiero hacer es maquillarme esta zona de aquí para terminar de marcar los ojos voy a utilizar este marroncito en vista que está bien bien oscurito como para que se vea esa sombrita y se marque los ojos se ven un poquito más grandes no me estoy colocando esto en la marca de agua esto lo estoy dejando sin nada me estoy poniendo en la pielcita debajo de la marca de agua si me quiero poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores y si como yo sus pestañas son bien pequeñitas pues les recomiendo utilizar una máscara de pestañas no como esta con el cepillo bien grueso sino una que tenga el cepillo más delgadito posible para evitar mancharse esta es la forma como yo me manquillo las pestañas inferiores no puedo hacer directamente esto porque como tengo tan pequeñas las pestañas pues tengo que poner la varita muy cerca de la piel y me va a manchar la piel una vez que ya puse producto en las pestañas y que ya más o menos las puedo ver ahora sí recién hago esto bien despacito vamos ahora con lo que son los labios que también eso para fotos bueno nuevamente chicos esto es preferencia hay personas que se ponen labios bien rojos para este tipo de fotos cosa que en sus diplomas se ve todo así en mi caso personal yo prefiero algo un poquito más nudo pero ese es mi caso personal esa no es una regla de cómo debes maquillarte específicamente para esa foto es como yo lo haría mi recomendación algo sobrio sobre todo porque son documentos en los cuales pues van la foto y todo pero al final de cuentas si tú quieres poner tu labial rojo fucsia es su decisión pero en mi caso yo prefiero que sea algo un poquito más sobrio en este caso un nude si se fuese un maquillaje por una situación diferente y tuviese los ojos más cargados mi nude favorito favorito de todos todos los tiempos sabidos y por haber es este de acá de Revlon lo compro en Perú aquí está el precio 45.46 soles oh my god no dice el tono ok creo que es 6.45 HD Forever Eternity pero este es súper nude es un nude que me encanta pero para este maquillaje que está bajito no sé si quedará bien vamos a hacer un pequeño swatch aquí este nude me encanta chicos otra opción de nude tengo este de Half Cake este es en el tono Thin Sun también lo he usado ya varias veces y también me encanta vamos a hacer un pequeño swatch a ver cuánta diferencia tiene oh my god con razón me gusta tanto se parece un montón pero este Half Cake el que está abajo ligeramente tiene un poquito más de color ahora si voy a ponerme un poquito de brillo porque quiero que mis labios dentro de todo se vean frescos así que este gloss que lo compré hace poco de Maybelline uno de sus nuevos gloss Lifter Gloss me encanta chicos es un gloss bien 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 bonito este es en el tono 004 Silk y he tenido que ir a sacarlo de mi bolso porque lo tengo me hidrata bastante creo que decía que tiene ácido hialurónico si tiene ácido hialurónico es hidratante también y este gloss tiene color este es el gloss parece que fuese la vial verdad pero no es gloss pero tiene color entonces siento que este gloss se parece un montón al de L'Oreal pero en este caso voy a utilizar este de Half Cake y encima le voy a agregar un poquito de este gloss tiene bastante color eso sí pero es un gloss dentro de todo ok sí este es el labial pude haber puesto delineador de labios sí se me acabo de olvidar me acabo de acordar recién de eso así que eso no me afecta nada el labial a menos que sea un tono mucho más oscuro que el labial y de ese efecto de doble color doble tono eso en mi caso preferiría no hacerlo para este tipo de fotos más formales si vamos a usar un delineador de labios que sea en lo posible del mismo color de labial para que no se note que tienes los labios delineados ¿no? queremos nuevamente que este maquillaje sea súper sobrio para esas fotos que son para documentos formales me gusta que se note sí que tengo un labial porque nuevamente mis labios de por sí son bien pálidos vamos a esperar un ratito que seque este labial para poder colocarme el gloss se ve el brillito no tan tan exagerado pero se ve me gusta me gusta cómo se ve este gloss lo puedes usar solito y te va a dejar casi el mismo efecto porque tiene color y nuevamente es bien bonito lo único que no me gusta de los glosses es que en mi caso ya que mi pelo es tan largo cuando hay viento y el cabello choca tus labios y se queda pegado ahí detesto cuando pasa eso es lo único que no me gusta de los glosses pero cuando hace bastante calor aquí en Florida sí o sí tengo que usar glosses porque si no mis labios se me resecan bastante bastante así que ok me gusta vamos a colocarnos un poquito en esta zona nada más para que no se vea el rostro tan mate pero no quiero algo súper iluminado porque pues nuevamente no voy a utilizar este iluminador de Kylie que hace tiempo que no utilizo así que ok será el momento me gusta porque este es bien sobrio casi no casi no ilumina pero tiene que ser un iluminador así como este bien bien bajito se ve el brillito pero a peñitas ok ese tipo de brillo es el que quiero que la piel se vea joven o sea no se vea todo seco pero que tampoco se vea súper súper iluminado porque nuevamente esta es una foto formal empecemos primero con el fondo y luego del fondo ya me cambio y pensaba en hacerme ondas pero saben que no creo que me voy a simplemente lasear el cabello no estoy muy segura que voy a hacer con mi cabello nunca me ha gustado ponerme colita para este tipo de fotos me gusta el cabello lacio pero siempre atrás para que se vea bien esta zona siempre me lo pongo así atrás y acá pues que se ve el blazer negro que es lo clásico negro o azul marino un azul oscuro pero bueno vamos a colocar ahora el fondo un fondo blanco porque pues estas fotos siempre tienen que tener fondo blanco así que acompáñenme a colocar este fondo por primera vez en cámaras ahora vamos a colocar la tela y como esta no es tan gruesita que digamos vamos a colocarla doble ok chicos el fondo es blanco pero no sé por qué aquí da la impresión que se ve medio celeste vamos a dejarlo así mi hermana me dijo que en el lugar donde ella imprime sus fotos hojas y todo para sus hijitos para el colegio el chico puede colocar fondo blanco sea el fondo que tú tengas así que vamos a hacerlo con este fondo le digo a mi hermana que le diga que lo haga también blanco lo que toca ahora es el outfit chicos y como esta es una foto formal pues obviamente hay que vestirnos de forma formal así que voy a utilizar este blazer que me gusta mucho es la marca express en la talla small hace tiempo que no me lo pruebo cuando era más gruesita igual este me quedaba era talla M pero este small me quedaba exactito pero me quedaba vamos a ver cómo me queda ahora hace tiempo que no me lo pruebo y de camisas blancas pues no tengo una camisa que sea así camisa camisa tengo esta de acá bueno camisa o blusa tengo esta de la marca Tommy Hilfiger que es así pero que es el tipo de blusa que es así oversized bien suelta entonces no importa que sea suelta y todo lo que tengo que hacer es planchar si el cuello porque pues esto es básicamente lo que se va a ver el cuello nada más y este va a ser el outfit para la foto que necesito para mis fotos tamaño carnet ok chicos y así se vería entonces el maquillaje cabello y outfit completo listo ya para la foto ahora si parezco licenciada en inglés voy a dejar el maquillaje sin las pestañas postizas me gusta cómo se ve oportunamente quiero que se vea sobrio natural y pues las pestañas postizas se verían bien si fuesen unas pequeñitas pero en mi caso personal quiero que la foto se vea así lo más sobrio posible lo más presentable profesional posible y no digo que con pestañas postizas no me vería profesional pero entienden el punto ¿verdad? si ustedes quieren tener pestañas postizas un maquillaje más colorido depende de ustedes en lo personal no se los recomiendo mi consejo es que si se van a tomar fotos para documentos sea con un maquillaje así sobrio que se note que tienes maquillaje que te veas presentable pero bien formal por así decirlo formal sobrio elegante no sé qué otra palabra podría utilizar esa es mi versión eso es como yo lo haría ese es mi consejo para ustedes por eso lo estoy recreando bueno ni tanto recreando es que necesito en verdad tomarme las fotos así que por eso dije ok hagamos este video entonces la camisa yo sé tiene estas rayitas no es lo más adecuado pero no tengo otra camisa la única camisa blanca que tengo es esta de Tommy Hilfiger y no es una camisa formal por eso es que tiene estas rayitas de colores de la marca Tommy Hilfiger pero bueno no creo que haya problema si fuese una foto para un diploma tu título tu bachiller sí o sí que sea una blusa blanca blanca formal ahora sí voy a cambiar la cámara a modo de foto la voy a voltear para verme de esta forma y tomarme las fotos chicos este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado un video bien diferente a lo que suelo hacer con outfit incluido fondo y pues algo distinto espero que les haya gustado déjenme saber aquí sus comentarios y pues esta es su referencia chicos para cómo el maquillado para tomarse fotos para sus diplomas títulos o distintos documentos que tengan que hacer o sus currículums de trabajo también ok ahora sí yo los veo hasta un siguiente video me tomo mis fotos y luego ya les estaré mostrando los resultados en mis redes sociales bye 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 bye